Bueno, muy buenos días, mi nombre es Kathleen Escobar, soy psicóloga y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la creatividad en los videojuegos. A todos los presentes que son gamers, es un tema muy interesante que nos servirá para afianzar algunas habilidades o reconocer a través de la aplicación de estos videojuegos cómo podemos sacarle provecho a esto de jugar videojuegos, de ser gamers. Entonces muchas gracias a Digiparty por la invitación para poder brindar esta charla tan interesante. Espero que puedan sacarle y le provecho a todos los tips y a todas las enseñanzas que se les puede dar a través de él. Entonces vamos a empezar definiendo como tal qué es el concepto de creatividad. La creatividad es un proceso que parte de la generación de ideas de los individuos y estas a su vez son nuevas, agregan valor y son implementadas en un proceso, tiempo, contexto y un lugar específico dando como resultado un producto. Algunas veces pensamos que la creatividad solamente la tienen algunas personas en especial y estamos digamos que un poco erróneos en ese sentido porque todos tenemos digamos una parte creativa, todos somos capaces de crear, de generar un producto, un proceso en algún tiempo, lugar o un contexto específico como nos dice la definición. Solamente que tenemos que saber cuál es ese contexto, cuál es ese tema específico en el cual podemos lograr un proceso creativo, es decir, generar nuevas ideas, generar productos que vengan desde nuestra imaginación, desde nuestra mente. Entonces tenemos que la creatividad es una habilidad intrínseca del ser humano que se desarrolla en el cerebro, así que podemos afirmar que no hay personas sin creatividad como lo dije anteriormente y que como cualquier otra capacidad debe ejercitarse desde que somos niños. La creatividad consiste en conectar cosas que tenemos, que sabemos en nuestro cerebro. Entonces ya saben, todos somos creativos, solamente que hay que buscar qué es eso que nos conecta, qué es eso también que nos motiva porque a través también de la motivación podemos generar esa creatividad de algún producto o de alguna cosa en específico que nos interese. En este caso, pues estamos hablando como tal de la creatividad en los juegos. Todos aquí sabemos que, bueno, los juegos nos generan nuevas ideas y nos abren nuestra imaginación hacia nuevas cosas. Entonces, en la actualidad existe, digamos, un debate acerca de los videojuegos y sus consecuencias en la vida de los jóvenes. Varios estudios han demostrado que este fomenta la creatividad en los niños y en los adolescentes, convirtiéndose más allá de un medio de entretención. Este se convierte, de hecho, en un medio de aprendizaje desde diferentes áreas. Entonces, se puede decir que existe una relación entre nuevos mecanismos de aprendizaje y la adquisición de nuevas tecnologías. Pues ha existido una modernización y tecnologización a nivel mundial que se manifiesta en varios aspectos de la vida social. Es decir, que a través del videojuego, a pesar de que se diga que, de cierto modo, atrasa de pronto a los niños en el aprendizaje o que, digamos, que no sirve o que, digamos, que le quita el tiempo a los niños para aprender, por el contrario, como pueden darse cuenta, este nos ayuda a aprender. Lo que pasa es que tenemos que saber la manera en cómo este nos ayuda a aprender, porque esto es una tecnología, como dice allí. Entonces, también se adapta a los nuevos mecanismos de aprendizaje que podemos obtener mediante esta modernización. Al estar vinculados con los videojuegos, sus tramas crean nuevas habilidades que se expresan en la creación de narrativas y dibujos en muchos casos. Entonces, cuando jugamos videojuegos, tu mente, tu cerebro va creando nuevas habilidades que se van expresando en, por ejemplo, tú de pronto vas a tener más capacidad de realizar un dibujo, de narrar eventos con referencia a lo que estás viviendo en los videojuegos, o puedes crear nuevas narrativas o dibujos en base en lo mismo. Ahora, digamos que existen algunos juegos, bueno, existen algunos videojuegos que, de cierta manera, suelen ser más educativos y terapéuticos que otros. Se dice que, en muchos casos, se ha estado, digamos, que potenciando a los videojuegos como herramientas de aprendizaje desde edades tempranas, que, aunque presentan ciertas consecuencias negativas por su uso excesivo, también son parte de la vida cotidiana de los jóvenes. Y debido a que los jóvenes nos insertamos mucho en esto de la tecnología, de los juegos, de los avances, de la modernización, entonces tenemos que, digamos, que incorporar estas nuevas tecnologías también a nuestra cotidianidad y de sacar el provecho a estos aprendizajes que se pueden dar por medio de estas tecnologías. Y muy bien se, digamos, que se adecúan los videojuegos en esta, en este instante. Entonces, la función de los videojuegos en el aprendizaje ha sido analizada desde la perspectiva psicológica y se considera que tienen un uso terapéutico, como lo mencioné, y educativo en la formación tanto de niños como de adolescentes. Entonces, algunos de los juegos que se pueden resaltar que tienen este tipo de características educativas y terapéuticas son, por ejemplo, Minicraft. Minicraft es un juego donde se impulsa la creación de obras de carácter arquitectónico, en donde el usuario puede entrar en un mundo en el que puede desarrollar su creatividad. Entonces, Minicraft viene siendo como un acercamiento a esa creación 3D que puede desarrollar el individuo mediante el desarrollo de este juego. Y también, pues, desarrollar otras habilidades del campo, como en el diseño gráfico. Por ejemplo, también tenemos Serious Game. El Serious Game son juegos que tienen como objetivo una experiencia educativa y estos fomentan el aprendizaje autónomo en el individuo que los juega y también impulsa varias habilidades y conocimientos acerca de diferentes áreas. Entonces, es importante tener en cuenta que existen muchos beneficios que presentan los videojuegos con temáticas específicas. El hecho de fomentar ciertas habilidades como el desarrollo psicomotriz, el aprendizaje autónomo, la concentración, la agilidad, estrategia en niños y niñas y además impulsan su creatividad. Entonces, miren todos los beneficios o digamos las habilidades que puede desarrollar un individuo mediante el desarrollo de un juego. Entonces, tenemos el desarrollo psicomotriz. Los niños se pueden beneficiar mediante el juego. Esos juegos que son, digamos, como realidad virtual, donde ellos tienen que moverse con el control para poder batear. Todas esas cosas le ayudan al niño a desarrollar su psicomotricidad. El aprendizaje autónomo, porque en este también digamos que está inmerso lo que es la motivación, como lo dije anteriormente. Es importante la motivación para que se pueda dar el desarrollo de estas habilidades. Porque tienes un juego de pronto que no te llama mucho la atención, pues tú lo juegas como por jugarlo, ¿cierto? Pero si estás allí en un juego que te gusta porque tienes que pensar la estrategia que tienes que utilizar para poder desarrollarlo, entonces digamos que de cierto modo te engancha y inconscientemente estás creando habilidades, estás desarrollando habilidades que te van a ayudar a desarrollar otras de manera intrínseca. Los videojuegos son un desarrollo tecnológico acorde a nuestros tiempos y se basan en principios de competencia y están directamente relacionados con el uso de estrategia, agilidad y concentración. Esto lo menciona Andrés Hoyos, el cual es un psicólogo, un psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Los videojuegos dicen que puede, él menciona que los videojuegos pueden ser utilizados como herramientas educativas en la medida en que su uso no difiera mucho de lo que se hace o se podría hacer con las nuevas tecnologías de la información. Es decir, hay que saber utilizarlos. No es simplemente como meternos en el juego por meternos, sino que también se debe como mirar, por ejemplo, podríamos decir, un joven le gusta cierto juego. Podríamos mirar qué tipo de habilidades le ayuda ese juego a desarrollar en el joven y si esas son las habilidades que realmente el joven desea desarrollar. Entonces, podríamos ponernos a pensar en este momento qué juego me gusta a mí y me he puesto a pensar qué es lo que estoy aprendiendo yo mediante el desarrollo de este juego. A lo mejor no, porque cuando jugamos simplemente lo hacemos, digamos, por entretención. Entonces, podemos, a través de esta charla podemos aprender, por ejemplo, a identificar qué tipo de juegos necesito para desarrollar ciertas habilidades en específico que quiero desarrollar. Por ejemplo, la memoria. Qué tipo de juegos yo siento que soy malo memorizando cosas. Qué tipo de juegos puedo desarrollar, puedo jugar para que pueda ayudarme a mejorar esta habilidad de la memoria. Entonces, cositas básicas que de pronto en el momento no pensamos cuando estamos jugando, pero que de manera intrínseca, como dije anteriormente, estamos desarrollando también. Los mayores consumidores de videojuegos en el mundo se dicen que oscilan entre los 8 y los 20 años, edades en las que el ser humano posee un alto nivel de aprendizaje. Entonces, durante todo este tiempo, desde este rango de 8 a 20 años, estamos en un proceso de aprendizaje, por lo cual tenemos que aprovechar no sólo la demanda de aprendizaje que tenemos en ese lapso de tiempo, sino todas las tecnologías que están a nuestro alcance para poder incrementar y acelerar ese proceso de aprendizaje. El psicólogo que mencioné anteriormente, que es el psicólogo Andrés Hoyos Melo, también nos advierte que es importante tener en cuenta que el videojuego por sí solo como herramienta educativa no sirve, sino que se debe orientar a fines psicopedagógicos por parte de un mediador, un docente o un facilitador. Y es importante también tener claro cuál es el mensaje que se quiere motivar o qué es lo que se quiere incentivar en la persona. Es importante tener en cuenta que los videojuegos pueden llegar a ser positivos o negativos dependiendo el tiempo a la que la persona le dedique. Al respecto de esto, el psicólogo Andrés señala que la cantidad adecuada debe estar mediada por la identificación del tiempo que el adolescente dedica a sus otras actividades cotidianas. Es decir, que primero tenemos que jerarquizar cuáles son las obligaciones del adolescente o puede ser en muchos casos también de un adulto. Si realmente digamos que tiene el tiempo para cumplir con las obligaciones que realmente son importantes como lo es las escolares, las familiares y por qué no también las sociales. Es importante también mirar el tiempo que se está dedicando al juego y qué tanto se está dejando de lado, por ejemplo, la socialización con los pares o con la familia. Porque, como sabemos, los seres humanos somos seres biopsicosociales. Es decir, necesitamos complementar y equilibrar todas las áreas para poder buscar y mantener ese equilibrio que se necesita en la vida. Entonces necesitamos, ok, entretenernos, pero a la vez también necesitamos socializar con nuestros pares, con nuestros colegas y a la vez también con nuestra familia, saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y cumplir con todas las demandas que nos exige como tal el mundo y la vida. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos también. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al juego? Los videojuegos pueden incidir en el desarrollo del adolescente porque les permite reforzar aspectos como la motricidad fina, la resolución de problemas, el aprendizaje de reglas, la concentración e incluso la convivencia. Así como también nos incentiva las otras habilidades que mencioné con anterioridad, aquí no solamente digamos que nos incentiva una habilidad, sino que nos enseña a convivir. Mire que ahí habla puntualmente de, nos enseña al aprendizaje de reglas y la convivencia. Muy importante en el mundo en que estamos, ¿no? Aprendizaje de reglas. El juego, cuando estás jugando, tienes que cumplir ciertas reglas para poder alcanzar los objetivos del juego. Entonces inconscientemente estás aprendiendo, estás introyectando que hay unas reglas que deben cumplirse. Cuando estamos en el mundo real, entonces ya tú sabes también que tienes que cumplir reglas. Entonces para que veamos esa comparación del mundo virtual y el mundo real, en ambos se cumplen reglas. Y eso es algo que aprendemos mediante la aplicación en ambas partes. Igual que la convivencia. Cuando juegan, digamos, cuando se hacen juegos en colectivo o online, entonces también tienes que aprender a convivir con esa persona virtualmente y poder, digamos que compartir estrategias, compartir de qué manera van a actuar para poder llegar, digamos, a los objetivos que se plantean en el juego. Entonces es bastante importante, digamos, que hacer esta comparación de qué nos enseña a nivel virtual y a nivel real el desarrollo de los juegos. Ahora, digamos que desde este plano de los videojuegos, también tenemos otro potencial que se puede desarrollar mediante la creatividad y vendría siendo la creación de los videojuegos. La industria de los videojuegos cada día crece más y requiere de diseñadores innovadores y creativos que pueden desarrollar contenidos para los videojuegos del futuro. Y de esta forma es donde entra la creatividad a formar parte de los videojuegos y de la vida del gamer. Entonces no es solamente jugar para incentivar la creatividad, sino qué puedo sacar yo de este juego, qué es lo que puedo aprender, qué es lo que puedo yo sacar como proyecto de vida de pronto. A lo mejor algunos que están aquí presentes no solamente ven el videojuego como un plan de entretenimiento, sino que quisieran de pronto llevar esto a un proyecto de su vida personal más allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mediante la creatividad podemos innovar en la creación de juegos. Entonces, para desarrollar un videojuego son necesarios los conocimientos técnicos en programación, pero también es importante contar con habilidades artísticas y creativas, especialmente para la conceptualización y para desarrollar mecánicas de juego o para el mollado entre tres de los mismos. Entonces, indudablemente los conocimientos de programación básicos son requeridos para poder unirse, digamos, a esta nueva aventura que es crear videojuegos. Pero son muchos más, o sea, hay muchas personas que se preguntan ¿qué debo estudiar para poder desarrollar videojuegos? De pronto alguno de los que está aquí se ha preguntado alguna vez esto. ¿Qué es lo que necesito saber para poder comenzar con este proyecto de vida de pronto que quiero emprender y que no sé cómo de pronto hacerlo? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, muchas veces se requiere, digamos, una formación desde diferentes niveles para alcanzar o convertir esto que tú ves ahora como un hobby en una meta por alcanzar y en una profesión remunerada. Entonces, alguna de las cosas o de los, digamos, de los estudios que se pueden realizar para poder desarrollar o ser desarrollador de videojuegos está dividido por área. Es decir, puedo estudiar desde el área del diseño, desde el área del desarrollo, desde el área de la producción y comercialización y desde la área auditiva para poder desarrollar videojuegos. Desde el área del diseño, por ejemplo, se incluyen los aspectos relativos al diseño del videojuego como tal, la trama, el arte del juego e incluso la interactividad de los mismos personajes del juego. Desde la parte del desarrollo, en esta parte, digamos, que se engloban los lenguajes de la programación y sobre todo los motores de los videojuegos. Desde la parte de producción y comercialización, ya vendría siendo una rama que está como más diseñada y considerada, bueno, normalmente esta se considera como, digamos, la menos importante, pero es fundamental saber coordinar todas estas áreas anteriores mencionadas porque sin los conocimientos específicos, pues no se puede dar el resultado de producir y de comercializar el juego que se diseña. Y desde el área del audio, digamos que esto es lo último que se tiene en cuenta para el diseño de los juegos, pues dependiendo también del presupuesto que se tenga para el mismo, pero también se pueden usar otras opciones como bancos de sonido y hay que tener en cuenta que no solamente tener el audio, sino también es tener la capacidad de integrarlo armoniosamente dentro del juego. Entonces, este también es un área que puedes, digamos, optar por estudiar si estás interesado en realizar esto como una profesión. Ahora, para los que quieran asentar de pronto más bases sólidas con los objetivos de trabajar esta temática en el futuro, existen varias carreras como tales principales para trabajar el área de los videojuegos. Está el grado en Villas Artes, que digamos que suele ser idóneo para profundizar todo lo relativo a la estética y a la producción de contenidos para el videojuego. De allí, pues se da un salto profesional que es relativamente pequeño. Está el grado también en Ingeniería Informática, que pues obviamente es la mejor opción para toda la parte del desarrollo. Y además, con las especificaciones, hoy en día también hay opciones de aprender algunas bases de producción y comercialización de programas informáticos. También se encuentra el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, que algunas universidades privadas, pues no sé específicamente si aquí en Colombia, pero existen otras en otros países que están ofreciendo este tipo de grados tan especializados, que combinan un poco de todas las ramas principales que se desarrollan en los videojuegos. Pero va más enfocado como en la parte del desarrollo. Ahora, de pronto, desde acá, desde lo más, digamos que más contextualizado, desde Colombia, podemos decir que un curso de modelaje en 3D puede ser de pronto más aceptable desarrollar o tomar. Y en este curso se enfoca en la creación de todo lo relativo al escenario, a los personajes y demás elementos artísticos o visuales que el juego necesita. Por último, también está el curso especializado en videojuegos y realidad virtual, que también de pronto puede ser más fácil o accesible para muchos de los que estamos acá presentes. Y en este, básicamente, nos enseñan como la programación de los juegos, cómo dominar los motores del desarrollo y las diferentes tecnologías relativas al mundo de videojuegos que se necesitan, pues, para desarrollar los mismos. Entonces, como vemos, chicos, no es solamente, digamos, que jugar por jugar. Tenemos que, de pronto, mirar qué es lo que queremos desarrollar, qué es lo que queremos, de pronto, qué es lo que queremos sacarle provecho, teniendo, digamos, estas habilidades para jugar videojuegos. Porque, como sabemos, no todas las personas son habilidosas para esa parte de tomar un control y buscar las estrategias y correr todo esto. Eso no es fácil porque, personalmente, a mí no se me da. Entonces, no todo el mundo tiene esas habilidades. Son habilidades que, específicamente, personas la tienen. Entonces, ¿qué le puedo sacar a esto que yo tengo y que esta persona no tiene? Entonces, claro, no quiere decir que aquellas que no lo tengan no lo puedan desarrollar. Por supuesto que sí, con la práctica también se puede desarrollar. Entonces, la importancia de mirar qué es lo que quiero tener con el desarrollo de cierto juego en específico. O si antes no lo había mirado de esta forma, bueno, yo tengo esta falencia de pronto en esta habilidad. Voy a buscar un videojuego que me facilite la adquisición de esta habilidad que, de pronto, me gustaría tener como más, como tenerla más rápida, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas pequeñas cosas tenemos que mirarlas. Y, pues, si ya la proyección es más a futuro, pues, estos tips, digamos, que estas carreras que les mencioné pueden buscar de pronto, no específicamente tienen que ser esas, pueden ser unas que vayan muy ligadas a esto del diseño, el diseño gráfico, este, no sé qué otro, de pronto, el mismo SENA puede ofrecer y que ustedes puedan aprovechar como aprendices SENA para ir poco a poco adquiriendo esos conocimientos que necesitan para poder ser desarrolladores de videojuegos en el futuro, si eso es de pronto lo que decían algunos de aquí en los presentes. Muchísimas gracias, digamos que por su atención, por estar aquí presente y, bueno, a explotar al máximo la imaginación mediante la aplicación de estos videojuegos, mediante los juegos y, en general, en todo lo que es, en toda nuestra vida. ¡Gracias!